Hola amigos, hoy me desperté escuchando Yamiro Kuei, así que aquí me tienen lista para contarles 4 datos random e inchequeables sobre el videazo de Virtual Insanity. Vamos. 1. Vamos de lleno y sin anestesia, la magia de velada. En un breve documental, el director Jonathan Glaser describió cómo, si bien lo que pareciera moverse en el videoclip es el suelo, son en realidad las paredes las que se desplazan sobre un piso gris estacionario sin detalles. En varias tomas, tanto las sillas como los sillones fueron fijados a las paredes para que parezcan estar quietos cuando de hecho se mueven. En otras, en cambio, las sillas permanecen inmóviles en el piso, pero es tal la ilusión que parecieran moverse. 2. Si bien el sencillo por sí solo fue un exitazo mundial durante todo 1997, fue gracias a la originalidad de su videoclip que la banda obtuvo 10 nominaciones, de las cuales ganó 4 premios en los MTV Video Music Awards, entre ellos Mejor Video del Año. Además, obtuvo el merecidísimo puesto número 7 en los 100 mejores videoclips de todos los tiempos. 3. Como decía, fue tal la fiebre por la canción y sobre todo por el videoclip que, siguiendo con los MTV Video Music Awards de 1997, Yamiro Kuei recreó en la premiación el famoso concepto del movimiento del piso con dos pasarelas en el escenario yendo en direcciones contrarias que JK usó para bailar. 4. Casi 10 años después de su lanzamiento, en 2015, Bancho Games convirtió al icónico videoclip en un videojuego para todos aquellos que alguna vez tuvieron el deseo de dirigir al hombre del sombrero por la habitación. En cuanto al desarrollo, no hay mucha ciencia. Uno controla a JK mientras sillas y sillones se deslizan por el suelo. El juego termina cuando te golpean, otorgándote una puntuación en base a cuánto duraste. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Ya saben, déjenme aquí abajo en los comentarios de qué canción, cantante, género musical o videoclip les gustaría que haga los próximos 4 datos random inchequeables que los voy a estar leyendo. ¡Adiós!